En este vídeo vamos a ver las razas de cobayas de pelo corto Crested, hay muchas variedades Crested anglés, Crested americano Se llaman así porque llevan una cresta Por mi los más bonitos son los Crested americanos Porque la cresta tiene de color blanco Y el fondo mucho más oscuro Y se ven muy curiosos y simpáticos La cresta puede ser grande y muy vistosa Y también puede ser poca cosa Como vemos aquí en el vídeo Como tiene la madre Raza Argento La diferencia de las otras razas es color de su pelo Y siempre tienen los ojos con el reflejo rojo Raza Selfie inglés En Estados Unidos se llama Selfie americano Pero es la misma raza Son cobayas con mucho músculo Parecen gordos y grandes pero no lo son No superan de normal un kilo de peso Y es obligatorio para ellos tener un color sólido Raza Himalaya o ruso Nacen blancos y con edad se oscurecen las manchas Y cuando más frío más oscurecen La raza Cuy es más grande de todas Pueden llegar hasta 4 kilos En su tierra materna es un animal agrícola que lo usan para pieles y carne No como mascota Ridgeback, igual que la raza de perros con el mismo nombre Tienen el pelo que crece a otro lado en toda la columna Rex, la raza que tiene pelo corto y rizado Raza Teddy en Estados Unidos los cuentan como raza de pelo largo Pero visualmente es pelo corto Pero lo que pasa es que tienen mucho, mucho, mucho Aquí estamos viendo un ejemplar de Teddy americano Y el pelo de ellos nunca no está liso Siempre está porque parece de punta Y acordamos que las razas de cobayas de pelo corto Son más fáciles para cuidarlos